Posizo y haricete, joriznana para ti Mejor no me llames, tú prueba con otro Chicas guapas, no atractivas, lee tu libro y te muerrete el coco No me interesan esas besas, personas o fotos Dile a esa chica que luego te alivie Su culo no sirve cuando uno está roto Dímelo a mí, lo tonto que fui, la cola al demonio que no se la vi Y un año más tarde pensando que eso se la vi Pero no es así, y eso es la vida Lo juro que le den por culo, me largo de aquí No quiero saber nada más de volar si no puedo aterrizar al lado de ti No quiero saber nada más de volar si no puedo aterrizar al lado de ti